Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, les pedimos amablemente que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, para que no se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, vamos a empezar con el video. En el ámbito de las redes sociales, ha surgido una noticia que ha capturado la atención del público y se ha convertido en tema de conversación. Los rumores sobre una presunta relación amorosa entre el fallecido rapero Lefty y la conocida rapera Joss Bones. Ambos artistas compartían el mismo sello discográfico, Alzada Films, y habían colaborado extensamente en sus carreras. Sin embargo, es fundamental destacar que la persona que afirmó la existencia de esta relación no ha proporcionado evidencia sustancial que respalde tal aseveración. Esta noticia ha generado un notable revuelo en las redes sociales y ha desencadenado un debate apasionado. Los comentarios y especulaciones en línea se han multiplicado exponencialmente, dando lugar a una discusión pública que continúa en constante evolución. La magnitud de la controversia ha llegado al punto en que los familiares de Lefty han sentido la necesidad de intervenir para desmentir estos rumores. Asimismo, Joss Bones, una figura prominente en la escena musical, ha optado por abordar directamente estos comentarios a través de una declaración pública. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Joss Bones ha aclarado la situación y ha enfatizado que no existía una relación amorosa entre ella y Lefty. En lugar de eso, ha destacado que su relación era de naturaleza estrictamente profesional y de amistad. Ella lo consideraba como un hermano y ha recordado con cariño cómo él la apoyó desde los primeros pasos de su carrera en Alzada Films. La declaración de Joss Bones busca poner fin a la difusión de rumores infundados que han comenzado a afectar no solo su vida personal, sino también la memoria y el legado de Lefty. Esta controversia ha provocado tensiones tanto para la artista como para los allegados del rapero fallecido, quienes aún están lidiando con el proceso de duelo y buscan mantener su memoria intacta en medio de esta vorágine mediática en constante crecimiento. Pero justo hoy me enteré que anda rolando circulando un post, no sé quién lo publicó, no sé quién sea, no me interesa, pero se me hace de muy mal gusto que a estas alturas estén haciendo este tipo de cosas y que la gente se lo esté creyendo. Hablo de un post que estaba hablando de que literalmente yo tuve como alguna relación amorosa con Lefty y quiero aclararlo, no, no pasó. Él fue mi hermanito, es mi hermanito y como toda la familia de Alzada siempre fue así, pero sí me molesta un poquito o más bien mucho porque al final del día los que están lastimando pues es a la familia.